Hola amigos, espero que estén de lo mejor. Hoy, nos sumergiremos en un viaje a través del tiempo para explorar 5 juegos clásicos que creemos que merecen un remake. Estos títulos han dejado una huella imborrable en la historia de los videojuegos y, con el avance de la tecnología, creemos que es el momento perfecto para que resurjan con una nueva vida. Acompáñanos mientras exploramos nuestro top 10 de juegos que creemos que necesitan desesperadamente un remake. Desde clásicos del Nintendo 64 hasta juegos de las consolas más recientes, esta lista promete emocionar a los nostálgicos y a los jugadores modernos por igual. Pero ten en cuenta que esta lista se basa en mi opinión y puede haber otros juegos que también merezcan un remake. Pero esto ya será para una segunda parte. Así que asegúrate de dejar tus comentarios y compartir tus propias ideas. El orden de los juegos no determina si es mejor o peor. Empezaremos fuerte con nada más y nada menos que la leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo, este clásico de Nintendo 64 es considerado uno de los mejores juegos de la serie de Legend of Zelda. Un remake en alta definición con mejoras gráficas y jugabilidad renovada sería una experiencia increíble para los fanáticos. Tiempo atrás se ha hecho un fanmade bastante genial y épico, el cual puedes jugar algunas misiones puesto que, no está terminado pero si quieres revivir la aventura tienes que probarlo ya. Solo que el juego no está del todo optimizado. Considerado uno de los mejores juegos de terror psicológico, Silent Hill 2 podría recibir un remake para aprovechar al máximo las capacidades gráficas y de sonido actuales. Un remake que mantenga la atmósfera opresiva y la narrativa inquietante del original sería muy emocionante. No sé si algún día llegue a suceder esto, pero si pasa espero estar vivo. Este juego lo he visto en varios foros de juegos, que prácticamente morirían por un remake de este título. Un remake moderno con gráficos realistas y una atmósfera aún más aterradora sería una excelente opción para los amantes de los juegos de terror. Este juego lo jugué en su momento, estaba en el Kinder así que no tenía ni la más remota idea de lo que estaba jugando, el juego llamado Haden Pierde de la poderosa Xbox clásica que a día de hoy me siguen sorprendiendo los gráficos avanzados de su época, este juego de rol de acción basado en una ambientación de mitología china es querido por muchos fans. Un remake que aproveche las capacidades gráficas y de jugabilidad actuales permitiría a los jugadores explorar y disfrutar de la historia y las elecciones morales del juego de una manera completamente nueva. El siguiente juego es todo un clásico. Incluso tiene subversión en Android. Max Payne. Este juego de disparos en tercera persona con una narrativa oscura y una jugabilidad basada en el tiempo bala fue innovador en su época. Un remake con gráficos de alta calidad y mejoras en la jugabilidad podría revitalizar la experiencia de jugar como Max Payne en su lucha contra el crimen. Sin duda si estos juegos salieran a la luz con un remake sería una locura, no es lo mismo jugar la versión original con un remake, y tenemos muchos ejemplos claros donde el remake supera al original incluso agregando nuevo contenido sin perder la idea principal del juego. Espero les haya gustado, yo soy Theiz89 y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós. Esta historia continuará. Adiós. 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 Adiós.